Yo no haría a usted comprar el bar, no con dinero, sí con cariño y nunca dejaré nada. Desde el buen comienzo de un tiempo tan lindo, recorriendo casi me acuerdo de ti. Desde el buen comienzo de un tiempo tan lindo, yo nunca me olvido de aquella vida. Yo nunca me olvido de aquella vida. Yo nunca me olvido de aquella vida. Nunca, nunca vida mía pienses eso, que mi amor por ti de pronto ha terminado. Se podrá acabar el mundo más lo nuestro, seguirá a un surrumbo ya atrasado. Yo no quiero verte más la cara triste, si al mirar tu rostro frío me da pena. Muy cierto que mi amor te pertenece, si negarlo sería una condena. ¿Cómo te atreves a decir que aquí en mi corazón existe un nuevo amor? Si miras en mis ojos, en ellos tú verás amor por ti, amor por ti, amor por ti. Yo no quiero verte más la cara triste, si al mirar tu rostro frío me da pena. Yo no quiero verte más la cara triste, si al mirar tu rostro frío me da pena. No quiero verte más la cara triste, si al mirar tu rostro frío me da pena. Amor por ti, amor por ti, amor por ti, amor por ti. 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 A contar del 15 de marzo, regresando a un servidor, vuelven nuevamente los programas con público en nuestro salón auditorio.